Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Hoy estoy aquí al canal, un juego de terror llamado Pixar Pettyberry Que es un juego que jugó el Rubius ya hace bastante tiempo Y lo colgó Dominos Pixar Que lo dejaré en la descripción, en la link del vídeo donde aparece el Rubius jugando este juego Y bueno, vamos a empezar LOL Tío, es más feo que el culo de un mono Madre mía LOL PIZZA 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 Tío, el mono que estaba diciendo ahora PIZZA era más maricón que no lo vea JA GAY Bueno, leemos unas tonterías y empecemos, venga Esa música que es No No creo, tío Michael Jackson En serio Oh, que moderno es el timbre Who is it? PIZZA No No hay que ver No hay que ver Una santo, es una santo en serio Vale Vamos a empezar, vamos a esperar por la otra vez Vamos a ver Ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan Se acaban de meter un tiro En serio Mom is everything Ok Venga pego Lo que ya Is to that Que es que no me dejan pasar A ver Me voy a tener que coger Se me queda petado el juego Vamos a ver Ya lo tengo Vamos a ver El telefonillo Vamos a ver Vaya juego Vaya juego tío Eh Vamos a ver Lul Lul Vamos a ver Vaya Out of here Me tengo que salir ya de aqui Venga Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Venga me va a salir que esta embrujada La pizza del infierno me decían Venga Me voy a salir tío Si a ti Taa Lul Vamos a salir Vamos a salir No La musica es enserio No lo puedo joder Ya Mira aqui What the fuck Hello Annie Help me Hello Who is it? Hello I am Trey In this house Here I am Trey What the house Who are you? Where is Annie? Tell me Lul What is What is I? I can't tell Right now I will be there I will be there Well, how are you? He's coming At the moment La pizza del infierno me decían No me pastidia No me pastidia Lo mío que es No No Lo había sido saliendo sangre Se empezó a meter un tiro en la cabeza Bueno Vamos a ver Hay un coche ahí Vale, vale You see I am the real boy Where is Annie? No No es tan fuerte Here he is What? ¿Qué? ¿Albón? ¿Qué? Open this door I can't But you are in this Listen to me Ask Ok 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 Vale, vamos a ver Tengo que buscar Si me queda petado otra vez el juego Supuestamente unas llaves que me Dejara salir Me queda petado el juego, madre mía Vamos a ver No lo que se me queda ¿Se ve en el barco? ¿Esto es una camada? ¿Esto es una camada de texto o qué? No me dejes abrirlo, no me dejes ir abajo, no estoy diciendo que para la estiria esta Parkour Parkour Hey, there is no queya ¿Dónde es que se fue? Se fue la tía Esta brona, vamos a... ¿Qué? WTF Otro sonido de disparo, en serio ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir, venga déjame salir Dios mío, me estabas poniendo los peores de punta, tío Coño Ok WTF Esto que es en plan El renditavis ahora El susto que acaba de meter el tío este Dios, porque tengo que seguir ahora esto de las pistas Y no me deja correr o que? Madre mía, vamos a ver Lo tengo que hacer tío Que? Que? No, no, no WTF es eso? WTF es eso? Que? Que? WTF? Time for playing WTF era eso tío? Que era eso? Que era eso tío? Madre mía WTF era eso tío? Ah Pues bueno chicos Hasta aquí ha llegado el capitulo de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video de otro juego de terror O De otro juego que no sea de terror Vamos, no se Pues hasta el próximo capitulo Nos vemos Chau